Muy bien, damas y caballeros, es ella, Galia Moldavski, la pizarra de Galia. Grande Galia. Trañábamos la pizarra de Galia, cuidado, cuidado con el ojo, cuidado porque Melkamp ya estaba más preparado. Pablo, no lastimes a Pablo. Hoy a Pablo se le antojó hacer una pizarra. Es verdad, te falta tu... Pablo, ¿vos tenés a tu Rorro? No sabés quién es Rorro. No le gusta hablar de su vida privada, me parece. No me rompas los huevos con Rorro. Está bien, perdón, Pablo, nunca más te pregunto nada. Lo estamos curtiendo a Pablo. ¿Qué le pasa, señor Pablo? Se enojó. Se enojó, se enojó. Se enojó, se enojó, señor Pablo, cuidado con la cámara porque a veces mi mujer clarita era camarógrafa ahí. Y explotó. Y fue y explotó, con bustón de espontánea, tenga cuidado. Bueno, amigos, ha vuelto la pizarra y volvió porque... ¿Por qué? Porque me cuesta soltar, no puedo terminar de abandonar. A nosotros nos encanta la pizarra. Es difícil que sueltes la sociología a una disciplina que personalmente inventaste vos. Claro. No se puede. Vos sos como... Soy la única representante en los medios. Sos como Asis, sos como Asis, viste. Si tenés eso, si tenés ese recurso. Totalmente. Si nos podés dar esto, ¿por qué no lo negás? Sí, tocala de nuevo. Voy a agarrar mi celular, vení conmigo, Pablo, porque tengo todo anotado acá. La pizarra de hoy es sobre los normis. Sí. Y usted dirá... ¿Por qué no compran un fibrón nuevo? Totalmente. Claro. Para empezar a hablar. Pero compramos nuevos, eso es lo peor. Bueno, elegiste uno medio sin... Eligí uno medio sin tinta, señor Moldásky. No puedo parar, perdón. No puedo parar. No puedo parar. Ahí está. Ahora sí, una nubecita le puso ahora. Ahora sí hizo la pizarra. Arreglado. Arreglado, rey. Aprende, Durgein. Si quieren pueden venir a Luli o Juli a pintar por adentro las palabras. Las letras, digo. Bueno, está bien si les divierte eso. ¿Ok? Es que siempre lo hacemos antes, pero ahí no tenemos tiempo. Es un tipo de código extraño. Código Morse, si querés podés usar el rojo. Bueno, señor y señora... Gracias, Juli. Señor y señora oyenta que está escuchando. Si usted escucha la palabra Normi y no sabe lo que significa... Mi tía Normi. La tía Normi. La tía Normi. Que en paz la tengan en la gloria. Pará, Eliseo. Por favor, Eliseo. Si usted escucha la palabra Normi y no sabe lo que significa, hay un 99,9% de probabilidades de que usted sea un Normi. Y la realidad es que como casi todos los términos que traigo, salvo algunos en particular donde me di cuenta que no pasaba, son todos términos relativos. Es decir, todos somos el Normi de alguien. Todos somos Normi en relación a otro que no es Normi. Y depende de la circunstancia en la que estés, sos más o menos Normi. Digamos, yo acá, yo comparada con Rocco, soy Normi. Claro. Pero yo comparada con mis ex compañeros de Diego Iglesias... Sos el autismo en persona. Soy cero Normi. Ellos son los Normis. Sos Normibriski, tiran en el chat. Están tirando geniales. Normi Pla. Normi Pla es buenísima. Normi Pla, muy bueno. ¿Cómo necesitamos una Normi Pla hoy por hoy? Bueno, el término Normi, estuve buscando un poco en la internet, porque la verdad que no es un término nuevo, es un término que tiene bastantes años, pero que nació y fue expandido en el mundo más geek, ¿no? Mundo... Obviamente, como todos estos términos donde hay gente que es viva y hay gente que es boluda, nació en internet. Pero en el mundo geek hay mucho de quién sabe de verdad de, no sé, mundo jueguitos o códigos internos, cómics, etcétera. Y quién es un Normi, es decir, que toca de oído. Es medio una categoría, medio snob, ¿no? Decirle Normi a alguien como usted. Porque Normi viene de... Ustedes son re-Normis. Obviamente, Normi viene de... No saben lo que yo sé, son normales. Normi viene como de normal, que es tipo, sos un normal, sí. Sos un normal. Sos un normal, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Porque estuve buscando también la definición exacta. Básicamente, la definición más extendida que hay sobre qué significa ser Normi es gente que sigue la moda, digamos. Gente que sigue en las modas sin tener como su propia personalidad. ¿Me explico? O sea, si se usa topsitos, se usa topsitos. Nos gustó Asis ahora, todos nos gustó Asis. Se pone la remera de los Ramones. Claro. No tiene una personalidad muy marcada, sino que se guía un poco por lo que está haciendo el resto, ¿no? Bueno, entonces voy a ir con algunas características. De que, digamos, te estoy dando un... Esto es un servicio y no quiero que te lo tomes... No soy servicio, yo digo. Esto es un servicio a la comunidad. Es medio servilleta, vestida así. Lo primero que pienso, recontra servilleta, Galia. Dejarme acá mi apunte. Quiero un clip de Galia diciendo, es que es un servicio. Sí. Primer punto. El Normi es alguien que tiene una vida tradicional. Es decir, es feliz. Bien. Lo tradicional es ser feliz. Problematiza. ¿Qué quiere decir una vida tradicional? La vida que tiene el 90% del mundo, que no somos las personas que estamos todo el día en internet sobreinformadas y sobreanalizadas, que es, va a trabajar, tiene una pareja quizá, quizá no, come con la familia a los fines de semana, hace deporte, si puede sale a comer afuera, ve un rato la tele, ve un rato serie, fin. No hay tanta vuelta. No hay tanta vuelta. No tiene quizá... La vida no es tan complicada, al fin y al cabo. Y hay gente que tiene vidas menos complicadas, o que no se da tanta rosca sobre cada cosa que pasa, ni está teniendo debates en internet con enemigos imaginarios, ni está muy enojado porque el encargado temporada 3 está muy ideologizada para el lado de mi ley, ni está... No vive las cosas con tanto, todo, el tiempo. Se enojó. Está bien, está bien. No entiendo. Uy, Dios. No entiendo. No hay salida. Se enojó. El normie tiene una vida normal, tradicional y no está metido en los micromundillos más de nicho que trae la internet. Es decir, no es una persona de la internet. ¿Qué quiero decir? Persona de la internet me encanta. Muy bueno. Me definiría así. Soy una persona de la internet. Es hora de cambiar la bio, me parece, Jane. Es persona de la internet. Es una persona en vivo. Sí, sí, sí. Persona. Persona de la internet me fascina. Persona de la internet es muy bueno. Es muy bueno, sí, sí. ¿Qué quiere decir? M pone ahí, trademark. ¿Qué quiere decir? O sea, no es que no usa internet, pero abre Instagram, scrollea un poco, abre La Nación, scrollea un poco. Tiene más vida en la calle offline. Abre, qué sé yo, scrollea un poco y se terminó. No se pasa horas en blogs, ni se pasa horas en submundos, ni forma parte de una comunidad. Usa internet como lo usa el promedio de la gente, que es para evadir un poco Instagram. De hecho, acá... Un par de historias y fin. Acá encontré algo muy bueno, chicos, que es una página que se llama tierragamer.com, que hacía una nota sobre qué es ser normie y te cuenta situaciones en las cuales, si vos sos esta persona, sos normie. Ah, me gusta esto medio test. Esto se podría sumar... A ver, a ver. Se podría sumar a la pizarra, ¿eh? Los test de Galia. Pero bueno, este lo robé. Por ejemplo, situaciones para que te hacen darte cuenta que sos un normie. Por ejemplo, si sos fan de las películas de Marvel, pero nunca leíste un cómic. Eso es re de normie. Está bien. Si pensás que The Big Bang Theory define lo que es un geek. Claro. Es lo más cerca que tuviste de un geek que es Young Sheldon. Sí, Sheldon con la camiseta, la remera de Flash. Es rebuena Young Sheldon. Nombrame tres Flashes, ¿eh? ¿Flash gordo? ¿Qué carajo pasó ahí? Flash. Alía acaba de... Un Flash. Uy, 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 me están veniendo a buscar. Una puta, mamá. Uy, la puta, mamá. Tiraron abajo la puerta. Esos tu personaje. Pero la puta, yo tengo todo. ¿Qué pasó? Por favor. Pero la puta, mamá. Son maludas. ¿No? Sí, pero todo lo perdido para siempre. Lo perdido en el... No huele más. No huele más. No huele más. Yo, Gali, tenía una pregunta con respecto al tema de la internet. Porque alguien en el chat puso, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Solamente escribo en este chat. ¿Soy un normie? Y la verdad que no, es un fucking freak. Uno creería. Escribir en el chat de un programa de streaming... Es de normie. Es de normie. Sí, pero en este... El streaming es de normie. Twitter es de normie. El streaming... No ser normie es participar de un antro. Esa es para mí la definición canónica. O sea, si sos persona de antro, no sos normie. Todo lo que está arriba de un antro es de normie. ¿Y qué sería un antro, por ejemplo? Un subsuelo donde... O sea, si no sos de derecha, sos un normie. No, no. Y en gran parte sí, también. Gente que encendés la luz y haces... Tener amigos es de normie. Coger es de normie. Claro. Cualquier... Meare es de normie. Meare es de normie. Cualquier función biológica natural es medio de normie. Si no te autopercibís como un esquizo de internet, no sos... O sea... No sos... No sos... Porque aparte la diferencia... ¿Cuál es la diferencia de un normie? El autista. Autista. Si dice así. No sos un autista, directamente. ¿Es autista o normie? Si no sos neurodivergente... Claro. Pero tampoco se usa... El término canónico es autista. Es medio una apropiación. Es medio, no. Es recontra. O sea, claro. Y muchos también tienen... Después sí, tienen autismo. Sí, cierto espectro. Están dentro del espectro, exactamente. El normie llega tarde a los memes, ¿no? Que acá hago un dibujo que en su momento Roco lo supo graficar mejor, que es la curva del meme. Acá es donde arranca. La pana de caos. Esto de capo. Esto es el momento donde se empieza a quemar. Claro. Y acá es cuando las marcas lo usan para su campaña de un nuevo producto y ahí está el normie. No. De hecho es... No. No seas normie, Galia. No, no, no. Galia sos re normie. Es. Es re normie. El truco de ese meme no es que es como un recorrido que... No, no. Yo sé qué vos estás diciendo. El que va y vuelve. Ah, el que va y vuelve. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo la curva de arranca, llega a que se quema y el normie llega acá. Sí. No estoy haciendo referencia al que están llorando de los dos lados y acá hay uno que es un capo. La campana de Gauss. Claro. No, no estoy haciendo eso. Pero sé que se ve igual. Bien. Pero digo, el camino de un meme no se quiere ocurrir, Galia. También parece un ano. Es que es así, el camino de un meme, como dice Galia, el camino de un meme lo usa una comunidad y es gracioso. Lamentablemente, todo el destino de meme, un buen meme, indefectiblemente se va a volver popular. Sí. Cuando se vuelve popular, ese meme ya está muriendo porque al volverse popular, la gente lo empieza a usar mal y es natural en la vez de un meme que la gente lo use mal y finalmente es culminado cuando una marca dice... Y te pone a Drake haciendo así, no gastar plata en la marca, no gastar plata en la marca. Oficialmente ese meme murió. Quiero aclarar también que cuando Ruoco dice meme, yo estoy asumiendo que también se refiere no solamente a imágenes gracias, sino también a conceptos o formas de hablar o términos. Conceptos magnificables, términos. O sea, cuando... La palabra normie es un... Por ejemplo, entro en una plataforma y la categoría de película me pone fan de su relación. Y es como, bueno, ya está recontra normie esto. Sí, de hecho, que estemos hablando de la palabra normie hoy acá habla de los normies que somos. Claro. Que si no hubieses hablado de esta palabra hace 10 años, hermana. Igual, perdón, yo quiero defender... No, pero está bien igual el trabajo, ¿eh? Es como, hay que hablar. Hay que hablar de los normies. Hay que hablar de todo. Es como, ya está, o sea, toda la lógica meme, o sea, el núcleo, pongamos la cultura Wosha, que vamos a decirle, ya está muerta. Wosha Horsman. Ya está muerta. Ya está muerta. Yo lo que quiero defender, por sobre todas las cosas, es una cosa que me pone muy nerviosa, que es cuando no se comprende que todos los términos son relativos. Es lo que decía Gali. O sea, nosotros somos normies, obviamente, para la gente, no sé, los chicos de Evox, que están viendo ahora, les mando un saludo a todos, somos una manga de normies nosotros, sin lugar a dudas. Ahora, es lo que dice Gali, si el público de, no sé, les mando un saludo a la gente que ve Luzu, viene acá, dice... No, estos son autistas, ni hablar. Esto es un antro. Esto es un antro. Es como ser cheto. Exactamente. Somos chetos para un montón de gente, pero... Siempre tiene, siempre es relativo, pero también tiene un lugar de origen. Claro. Que de alguna manera marca el camino de esa trayectoria. Bien. Es como cuando uno empieza a ir hacia atrás, decís, bueno, suponete que soy un normie, ¿no? Soy un NPC. Sí. Soy el típico NPC, pum, me redpileo de pronto, ¿no? Es como, uy, los progres son unos hijos de puta y hay que ser a la derecha. Bueno, voy a profundizar en esto. Acá lo puse, de hecho, la palabra, la expresión redpil, porque al fin y al cabo, todos estos términos tienen todos un origen en común, que es verla o no verla, ¿no? La ves o no la ves, estás avivado o no estás avivado. Acá puse redpil barra no la ven. Si sos un normie, sos como una persona que no la ve, vivís la vida que te dijeron que había que vivir, llegás tarde a todo, no estás viendo los hilos atrás de las cosas que te venden, no estás viendo los hilos atrás de los discursos que recibís. Es como que sos un NPC, estás hecho para vivir la vida como fue construida por las personas que manejan el mundo y vos sos eso, sos un NPC del GTA y en cualquier momento una prostituta te va a matar y te va a rayar con un auto. Uy, qué bueno eso. Todo en el fondo tiene que ver. O sea, sí. ¿Tiene las posibilidades que me dio la vida? Es una anécdota. Sí, todo este concepto que igual para mí, o sea, todos pensamos que alguien es un normie aunque usemos otros términos, digamos, todos pensamos que alguien es como un boludo genérico, digamos, un boludo feliz. Un boludo, un boludo estándar. En algún lugar es eso, todos somos el normie de alien y todos tenemos normies nuestros que consideramos que son normies a partir de nuestros parámetros. Pero bueno, lo que decía Rocco del origen del concepto normie es un poco eso, es como la gente que no deglute las cosas, o sea, que se las dan deglutidas y que no tiene como una, no le da una segunda vuelta a lo que consume, a lo que le dicen, a lo que recibe. El pensamiento crítico. A la vida, claro. Algo de, algo, pero es un tipo de pensamiento crítico en particular el que está defendiendo el origen este. Claro, en realidad lo que yo creo, muchas veces se habla de esto, se dice como que es pensamiento crítico, pero en realidad es, para mí es el dulce venero del escepticismo, ¿no? Es latino. Te compro ese libro, pa, ¿eh? Es, hay un momento de la vida de internet, como le pasó a los griegos en su momento, los griegos eran igual que nosotros, ¿no? Tenían internet. Caposos. Eran putos, estaban al pedo, hablaban. Los antiguos griegos estamos hablando, no Grecia hoy. Grecia ahora, pará. No, Grecia ahora se reparece a Argentina, está con una crisis de deuda crónica. Ellos la fundaron. La fundaron, de hecho son fundadores. Le gusta vivir como nosotros, le gusta vivir bien, comer bien, que su país sea un quilombo. Banco a la nueva Grecia. Pero la antigua Grecia también estaban con los mismos quilombos de ahora. Che, ¿y cómo? No, porque puedo creer lo que me dicen los demás. Todo lo que hablamos acá es verdad. La filosofía. Tengo que hacer caso a este boludo que me manda a construir el Partenón o me están cagando. ¿Qué onda con Zeus? Bueno, había muchas dudas respecto a todo. ¿Qué onda con Zeus? Un clásico día en Grecia. Obvio. Y la duda lleva a una escuela de pensamiento, que es el pensamiento escéptico, que es voy a sospechar de todo. Un poquito chabado. Voy a sospechar de todo. Y ahí empieza la espiral escéptica. Perdón, les pregunto a todos. ¿Puede ser que en realidad la espiral escéptica es una excusa para tener un pequeño grupito de pertenencia, donde somos todos inteligentes y como los antiguos griegos nos podemos lamer el ano? Todo lo que hacemos es una excusa para tener un grupito. Un poco de cariño. No, y también, perdón, si uno duda de todo, siempre tiene razón, además. Siempre hay un interés oculto, siempre... Es un poco cobarde también desde una perspectiva, ¿no? Si vos dudás de todo y todo es, hay que ver, hay que ver, nunca elegís nada, nunca te la jugás con nada. O sea, no sos falseable, digamos. Exactamente, bueno, Pirrón, que era un filósofo, un tipazo, dijo, yo voy a llevar al máximo esto, y era como, estuvo en la tibes absoluta, no confiaba ni en sus sentidos, ni hacía nada que implicara afirmar algo. Eso es medio psicólogo. Salvo Dios. Era, está al borde, por eso te digo que el camino del esquizo te lleva indefectiblemente ahí. Me suena como que... Y sus discípulos lo tenían que correr del medio de la calle cuando venía una carreta muy rápido, porque el tipo no creía en sus propios sentidos. Era la señora holograma. Estaba... Exactamente. Bien. De hecho, somos todos normis menos la señora holograma. ¿Sabés qué? Esa es, esa sí. Voy a armar la marcha del orgullo normi. Ir con una remera de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y veo un orgullo psicópata americano. Tengan cuidado, porque mucha duda te lleva a ser la señora holograma. O sea, si la llevas al extremo, terminás como la señora holograma. Perdón, tengo que hacer una aclaración lacaniana. Si algo en la señora holograma son dudas. ¿Tienes certeza? Tienes todo certeza. Es al revés. Tienes toda certeza psicótica, holograma. Bueno, te va a llevar a la certeza psicótica. Claro. Chicos, nunca. Así que bueno, lo que digo es, les voy a decir algunos ejemplos más de cosas que son de normis según el mundo geek. Por ejemplo, si crees que Steve Jobs y Apple son lo máximo en computación y móviles. Ay, me deprime, Steve Jobs me deprime. No, es re enorme. Cosas que son de normis. El libro de Steve Jobs me deprimí para siempre. Cosas que son de normis. Si solo usás internet para usar Facebook, Instagram o WhatsApp. Sí, claro. Yo creo que Facebook ya me da más particular. O sea, esta me parece increíble. Le doy la vuelta. Es de normis si tenés Netflix y lo único que ves es la casa de papel, Narcos o la serie de Luis Miguel. Sí. La casa de papel, full normis. Esa remera que decía, ríe como Tokio, ama como no sé qué. No, no, no. Ahí derecho a la cámara. ¿Cuándo fue que me crucé con alguien? ¿Cuándo fue que me crucé? Luli, vos te vas a acordar que me crucé con una persona que tenía la remera de la casa de papel y me arruinó el día. Es un capítulo de Seinfeld eso. Arruinó el día. No acuerdo, en la calle. En la calle. Pero sí, estaba muy de moda. ¿Se acuerda? ¿Pablo se acuerda? Ah, fue con Mir. Estábamos, sí. No fue cuando fuimos a grabar a un bar. Ah, y cayó el chabón del bar con la remera de la casa de papel. Me arruinó la noche. No, había alguien comiendo una parrilla. Que había un cumpleaños. ¿Qué es esta historia de mierda? Tú sabes de lo que estoy hablando. El que tenía el auto azul. El que tenía el auto azul. Perdón, Galia. Cosas que son de Normi. Perdón, pero un poco el concepto ídolo de boludos es ese. Y está un poco ahí. Claro. Ídolo de Normis, en realidad. Ídolo de Normis, total. Cosas que son de Normi. Todavía no entendés por qué solo Legolas aparece en la trilogía del Hobbit. Perdón, ya saber quién es Legolas, me parece que te excluye un poco. Pero por eso digo que es relacional. O sea, esto es ser Normi para los gis. Todo el mundo sabe lo que es Legolas. No, te juro que no, boludo. El hombre más hot del planeta, básicamente. Bueno, ahí debajo. No lo contrataron más a ese, ¿eh? No me acuerdo. Orlando Bloom. ¿Qué pasó, Van Bloom? ¿Qué pasó con él? Se dedicó a garchar a Katy Perry. A Katy Perry. Sí, está full ahí. Está full ahí garchando. Retiró. ¿Qué? Se fue con la conchita. ¿Cómo doma? ¿Cómo doma la conchita? Vamos, qué cosa, ¿eh? Mirá, estoy en casa, estoy tranquilo. No, pero me loco lo de Orlando Bloom porque él salía con una modelo de Victoria's Secret muy, muy bella. Claro, Miranda Kerr. Sí, tuvieron un hijo. Incluso ella después, creo no sé si salió con Elon Musk o alguno de ellos. Ya le digo Elon Musk como maduro. No, pero después la dejó por Katy Perry y no le dije, la llama Daisy, creo. Bueno, cosas que son de Normi. Si Candy Crush es el único juego al que le has dedicado más de dos semanas. Claro, muy Normi. Eso es muy Normi, pero es que no es relativo porque como que, bueno, está bien. No está bien hecho el test. No entendés el por qué hay tantas quejas de la nueva trilogía de Star Wars. Yo tampoco lo entiendo y no sé ninguna Normi. Ustedes son misóginos de mierda, eso es lo que pasa. La primera trilogía, la última trilogía es una porón. Bueno, está bien, Juan. Es una porón. ¿Vos querés que nos peleemos? Pero hablemos bien. ¿Vos querés que nos peleemos? Sí, es una porón. Me gusta cuando se pelean entre ustedes. Igual si vas a zafar todo por Driver. No, Driver no. Las dos primeras son buenas. La segunda es buenísima, o sea, es buena, es buena. Gracias, gracias. De nada. Bueno, y por último, es de Normi, sí. Esto es de Normi también. Sí, por ejemplo, pensás que primero fue el anime de Pokémon y no conocés sus juegos. Ah, ese es tremendo. Pero eso es de Normi. Fue muy Normi el test. Me parece como vos leyéndolo así como diciendo, bueno, y parece que Normi, o sea, está bueno. Está bueno lo que estás haciendo. Lo que pasa es que yo soy Normi, entonces estoy haciendo un esfuerzo muy grande por salirme de mi Normiés. Para explicarles a ustedes, ¿sabés lo que es este esfuerzo sociológico? Tremendo. Salir de tu propia subjetividad para mirarte desde afuera y desde ahí observarte y sacar conclusiones para advertir al resto de que es Normi, porque para vos ya es tarde. ¿Cómo le está mal? Yo sigo sosteniendo. Yo haría la marcha del orgullo Normi. Marcha del orgullo Normi. Que se acabe una vez, que deje de ser una letra escalata. Basta de... Shame. Shame, Normi. No ponemos una... Shame. Váyase a cagar. Lo que pasa es que si tú haces la marcha del orgullo Normi, primero nadie va a asistir porque nadie quiere autopercibirse Normi. Bueno, ahí tenés que ser el primero. Yo no tengo problema en admitir que soy Normi. Yo me pongo a dar vueltas en Plaza de Mayo, empiezo a caminar y a dar vueltas y decir soy un Normi. Yo no tengo ningún problema en admitir que soy Normi porque no me compleja, pero la verdad es que en general... Le han dicho cosas peores. Total, hay cosas peores para que te digan. De hecho, yo opino que el Normi tiene más chance de ser feliz que el no Normi, porque el no Normi es como una persona que vive todo el tiempo medio conspiranoica, o sea... Igual a uno le... La sensación esta de estar viéndola todo el tiempo es agotadora, a veces uno solamente quiere reproducirse en paz. Perdón, también se puede hacer una lectura un poco menos negativa del asunto y plantear que también se puede tratar, podemos definir como Normis a quienes, por ejemplo, y hablo de mi ámbito, ¿no? Quienes consumen ciertos productos culturales, ciertas series, ciertos programas de televisión, ciertos libros, consumen lo que tienen para ver y se quedan ahí. Y después eso es como más de Normi, quizás... ¿Qué es lo no Normi? Y no sé, leer fanfictions, por ejemplo, quizás no es tan de Normi. Yo la verdad que tengo... Depende para quién. Vos y Oriana Sabatini, nada más. Depende... Las dos no Normi. Juanita Griezmann y Oriana Sabatini. No, pero ¿sabés por qué? Por ejemplo, acá en el chat una me dijo, shippear Reilo es de Normi. Hay por lo menos dos palabras ahí que no son de Normi, madre. Yo salgo acá, le digo a mis amigas del primario, chica, yo shippeo Reilo y leí un fanfiction de AO3 y me dicen, ¿de qué poronga estás hablando? Eso no salió nunca en Canis Anatomy. Porque lo que te va separando de... Uno es Normi en todos los campos. En cada campo vos podés ser Normi o no Normi. Cada día te levantás y se te enfrentan mínimo 10 situaciones en donde podés ser Normi o no. Exactamente. Por ejemplo, a mí todo el tema... Tema sexo, me da un pudor todo, que soy súper Normi en el sexo. Me dicen BDSM y me baja la presión. Entendés, como, bueno, por favor. En cambio, la gente que profundiza mucho en un tema se va alejando de la superficie y del sentido común de ese tema. Estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, claro, en el Jeep, lo que decía Juanita recién, cuando te metes en el mundo de la fanfiction. Claro. Galia, qué sé yo, ahí joteándose con los galanes. Claro. Y con el humor. Cada uno tiene sus... Sus cosas en las que... Exactamente, donde ejercita de más como... Profundiza un poco. Profundiza, profundiza. Igual para mí, con la edad, te convertís en Normi sí o sí. Normi, maldita daga, lamiéndonos los pies. ¿Aceptás el devenir de...? Vos ves, yo no... Para mí es excelente, porque vos decís... Tú, no sé, ponele, estás todo el tiempo intentando no ser Normi, y después vos ves a un jubilado y decís, es el chabón más basado que vi en mi vida. ¿Entendés? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hace un jubilado? ¿Qué hace? Lo que se le... Y la verdad que se hizo... Lo que se le canta a las pelotas. Sale a la calle, se te cola delante de la fila, hace esto, le chupa la pija a todo, te manda a la mierda. Es la mejor... O sea, no hay nadie más basado que un jubilado. Y porque además, ser no Normi, o sea, desnormizarse, es mucho esfuerzo, porque básicamente implica que profundices mucho sobre un tema, y te vuelvas muy, 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 muy... formar parte, leer, debatir, estar muy metido en un submundo, que eso, todo eso es un esfuerzo enorme, que no tiene que ver con la felicidad, que tiene que ver con consumo, que tiene que ver con intereses, que tiene que ver con sentirte parte de algo. Todo el mundo ha llegado a una reunión social, por ejemplo, y decir, esta gente es muy Normi, y están hablando cosas de Normi, que estoy aburrido, pero si vos estás reunido con tu grupo de personas, y tenés un pelotudo bufando, ahí como diciendo, no, no voy a hablar acá, ponga... Exacto. Estos son unos Normi. Ay, señor, ay, por favor. Andate de acá, pelotudo, pelotudo, dejame ser Normi en paz. Es que ese es el problema, el problema es que el 85 más, el 95% del mundo es Normi, y esa es la pura verdad, la gente es Normi en general, porque vive vidas más o menos promedio normales, y la gente que está obsesionada y metida en nichos, etc., son un porcentaje mucho más chico. Entonces, si vos vas en pose no Normi a lugares de gente de a pie, sos un boludo vos, digamos, y vas a bufar a lugares porque no están siendo muy Normis. Entonces, digamos, en la vida real, y también en la vida real por fuera de Internet, es Normi. O sea, la vida es Normi, Internet es el único lugar donde en teoría están los no Normis, y sufren y son infelices, en mi opinión, todo ese camino de eso, del cinismo, del nihilismo, de toda esa línea que es como una cosa de la verdad revelada, de yo estoy viendo más allá de la Matrix, no sé si te trae mucha felicidad, quizás te trae la sensación de satisfacción intelectual, o no, o ni siquiera, o espiritual, pero no sé si te trae felicidad. Y uno a esta vida más o menos quiere venir a pasarla bien. Entonces, para mí ser Normi en ese sentido es como, bueno, hay gente intentando pasarla bien en el mundo. En la primaria yo fui al psicólogo porque quería ser Normi. Porque todos iban al psicólogo. No, no existía al ser Normi, pero tengo un recuerdo muy claro, estar llorando cuando volvía de la escuela, diciendo, tipo, yo quiero ser normal. Ah, che. Mi mamá me decía, tipo, no entiendo qué verga está queriendo. Me pone muy mal. Sí, a mí también. Y además no te ayudó para nada. No, no, fue, no. Me fuiste más lejos, agarraste el velero, pero para el otro lado completamente. ¿Qué le pasó, señorita Groysma? Se fue muy lejos. Bueno, Eliseo, hay que ver qué pasaba si no iba el psicólogo, digamos. Cuidado, buenos psicólogos, a veces lo pueden meter a uno, mi mujer Clarita, en paz descanse, un psicólogo, y al final en una secta, y todos tuvieron combustión espontánea. Se rozaron. Ay, Dios, se rozaron. Por el rozamiento. Por el rozamiento. Ay, qué fuerte, boludo. Amigos, amigas, tengan cuidado. No se duerman en los laureles, porque un día te podés levantar y terminar siendo un Normi. De nada, muchas gracias. Damas y caballeros, la mejor socióloga del país, Daria Moldavsky. Fundadora de la sociología argentina. Dando cátedra, espectacular.